Águila Y hasta el monte donde habitas tú, cuando el vuelo de una vida te demostraré. Ya no seré el rollo de aquella tormenta, con sus fuerzas mis alas quebró. Qué lindo es llegar a comprender, que el vuelo de un solo la tormenta no nos podrá vencer. Que necesita volar como el vuelo de un águila me levantaré. Como el vuelo de un águila me levantaré. Y como el vuelo de un águila me levantaré. Como el vuelo de un águila me levantaré. Yo subiré hasta el monte donde habitas tú, como el vuelo de un águila me levantaré. Junto a ti volaré, Jesús. Junto a ti volaré, Jesús. Ya no seré el rollo de aquella tormenta, con sus fuerzas mis alas quebró. ¡Gracias!